Amigos de BoxTime, este próximo sábado 9 de diciembre será la pelea entre Devin Hain contra Regis Prograce, una gran pelea en peso super ligero 140 libras, el regreso del campeón indiscutido de las 135 Devin Hain, viene de derrotar al gran Basil Lomachenko, hizo una gran pelea impresionante, está invicto con 30-0, 15 knockouts, tiene 24 años, será la primera pelea, quiere conquistar otra división quitándole el título del CMB a Prograce que lleva dos defensas de ese título, es un peleador de potencia 29, una derrota 24, clasificado número 2 ya de 34 años de edad, es una pelea importante y bien peligrosa para el peleador Devin Hain, es un gran boxeador pero que lamentablemente la pegada no tiene, no tiene potencia, no tiene este, y de hecho sufre cuando se enfrenta a peleadores con potencia, con pegada, el peleador se comporta diferente a como habitualmente lo hace, ante Basil Lomachenko hizo una gran pelea, me sorprendió mucho la pelea que hizo, ganó por decisión unánime que parecía dividida en una pelea bien cerrada en la que pues Lomachenko en mi opinión había ganado la pelea pero eso ya es otra cosa ya, hay que dejar eso no, anteriormente derrotó a George Cambosos, hizo varias defensas de sus títulos mundiales, es el indiscutido, indiscutido que ya acaba de dejar los títulos vacantes, por supuesto dice que de derrotar a Reyes Prograce subiría al peso Welter, 147 libras de forma directa, eso también ya es mucho peligro, o sea me parece que ahorita ganarle a Prograce y luego inmediatamente subir a Welter me parece que eso ya, dice que él está creciendo físicamente pero tampoco es tan grande, o sea si está alto pero una cosa es estar alto pero otra cosa también que tiene es que está delgado, mide un metro 73, si tiene buena estatura, puede pelear en Welter si puede, pero la cosa es que este, a ver cómo le va contra este peleador que pega duro, Reyes Prograce tiene el 82% en knockouts, él piensa que como le fue mal en su anterior pelea contra Danielito Zorrilla a donde ganó por un round, o sea calificaron mal esa pelea, la de Prograce contra Zorrilla Zorrilla es un desconocido y le dio una gran pelea a Prograce, entonces los peleadores están pendientes, están viendo nada más saber quién, y pues Devin Haynes es inteligente, vio inmediatamente que sufrió ante el boxeo de Zorrilla que dijo, este es la presa, esta es la víctima, Reyes Prograce, pero yo creo que no debe de confiarse tanto al grado de decir que inclusive lo puede llegar a noquear, no lo puede noquear, muy complicado, Reyes Prograce es un peleador fuerte, un peleador que ha aguantado la pegada, aguantó la pegada de Chon Cepeda, Chon Cepeda quieran o no, limitado en su técnica y lo que quieran, pero pega fuerte también, Cepeda, noqueó a Chon Cepeda, la pegada de Devin Haynes la verdad es que no le va a hacer mucho daño, tiene que ser una golpiza, pero golpiza, bueno pues si no noqueó a George Cambosos, no creo, se ve bien complicado, la pelea va para la decisión, puede ser unánime, pero yo creo que inclusive podría ser dividida, si este hombre le mete una presión indicada y se atreve a todo, porque son muy habladores, es muy hablador Reyes Prograce y también Haynes, están calentando bastante esta pelea, están diciendo que no cao, y Prograce está aferrándose a que Haynes tiene una derrota en su récord y que dio un dinero para que le desaparecieran esa derrota en México y esas cosas, bueno, puros chismes, bueno se están atacando, pero es una pelea en la que Devin Haynes realmente debe de salir a boxear a este peleador, yo no creo que se vaya a poner como peleó contra Basil Lomachenko, debe de pegar mucho más fuerte Prograce que Lomachenko, estamos en otra división, arriba, entonces eso también va a estar complicado, por eso digo que no debe de adelantarse, porque si le va mal a Haynes, en esta pelea 140, subir a 147, donde los peleadores ya están enormes, o sea, un Keith Turman, inclusive es más grande, un Mario Barrios, pues es más grande, o sea, físicamente están más inflados que Devin Haynes, debe tener cuidado, debe de ver, yo creo que debería de hacer más peleas en super ligero, yo no le recomendaría que suba directamente a Welter, se está confiando, se está confiando de su habilidad, está como Shakur Stevenson, que quiere pelear en los pesos medios también, creo, es una locura, o sea, ese cuate está alucinante, piensa que con su boxeo va a derrotar a todo mundo ahí, ¿no? Bueno, pues, quien lo encuentre, y si lo encuentran, lo pueden noquear, es un gran boxeador Devin Haynes, realmente va a superar, yo también creo que sí lo va a superar, pero este hombre es peligroso, ¿eh? Reyes Prograce, están diciendo que lo va a ganar fácil, se están dejando llevar por la pelea de Zorrilla, Zorrilla no es Haynes, por supuesto que Haynes es un nivel mucho más alto, pero qué debilidad tiene Devin Haynes, la quijada, sufre bastante cuando le tocan la quijada, cuando lastiman al cuerpo, lo hemos visto lastimado en varias peleas, este peleador necesita pocos golpes para poder derrotar a alguien, si le llega a conectar un gran golpe van a ver cómo va a correr este peleador Devin Haynes, va a sobrevivir, como en su momento contra Jorge Linares, ¿no? Donde dijo, yo voy a correr, voy a sobrevivir el round, me lo pusieron mal en uno, salió mal en el siguiente, hasta que se sobrepone al golpe de Jorge Linares y aguanta la pelea, ¿eh? Pero estuvo a punto de caer Devin Haynes, es peligroso, entonces varios peleadores me lo han tocado a este peleador Devin Haynes, se ve que en la quijada, pues Vasilomachenko también me lo tambaleó un poco, ¿eh? Bueno, así las cosas, es una pelea importante, van por el título de Reyes Progress y Progress, pues también lo que debe de hacer es presión encima de este peleador, Devin Haynes va a estar boxeando bastante, porque la pegada van a ver, la va a resentir, va a estar boxeando, lo que él va a querer es sacar muchos puntos, y bueno, pues sí, puede que sí lo logre, favorito hasta 3 a 1, van a pelear en casa de Devin Haynes, en California, entonces esto dice el campeón Devin Haynes acerca de la pelea contra Progress, ha tardado mucho en llegar, ha sido un sueño para mí pelear en mi ciudad natal, estoy emocionado por la oportunidad de convertirme en campeón mundial en dos divisiones en el City Bay, donde todo comenzó, la energía del edificio va a ser eléctrica, no he peleado en casa desde que era aficionado, así que estoy buscando mi ciudad para aparecer y lucirme, dice Devin Haynes, está convencido de que va a derrotar a Reyes Progress, Reyes Progress está diciendo que va por el knockout, bueno, pues ojalá, este, pues mucha agresividad, no dejarlo, no dejarle un espacio, me parece que la pegada pues está a favor de Progress, pero todo depende qué presión le meta a Devin Haynes, también Haynes es valiente en algunos momentos, se para, no es Shakur Stevenson, o esperemos no verlo, no, el sábado, una corre caminos ahí, no, no, no creo, yo creo que Haynes también, no, no es, no es Shakur, ojalá y no, porque si no, imagínense, no, como qué pelea vamos a ver, nos vamos a desanimar totalmente, Progress es un peleador que recibe bastantes golpes, mete presiones, agresivo, pero algunas veces no es tan agresivo como debería, en esta ocasión debería de irse con todo, buscar el knockout desesperadamente, desde los primeros rounds yo siento, porque este peleador suma puntos y toma confianza y te mete en su juego, te desespera porque boxea muy bien, su jab es muy bueno, gran velocidad de movimiento, es un peleador muy, muy completo, Devin Haynes va a derrotar a Progress, pero yo siento que tiene oportunidad este hombre, no digan que no tiene ninguna, porque por algo es campeón, o sea, un campeón no puede ser un bulto, si es cierto, tuvo una mala pelea contra Zorrilla, la anterior, pero, que tiene que ver Zorrilla con Haynes, todas las peleas son diferentes, puede que Haynes se preste en un momento, o a lo mejor lo lastima en algún round, Progress y aprovecha, y puede noquearlo, si puede noquearlo, yo siento que si, o sea, la verdad es que se ve que no aguanta mucho, un gran golpe, no, no creo que lo vaya a aguantar Devin Haynes, eso es lo que yo creo, va a ser una pelea muy buena, importante, en el peso súper ligero, y pensando ya en el peso welter Devin Haynes, me parece que debe de esperarse y ver cómo se siente al subir una división, subir dos divisiones de golpe, prácticamente se me hace difícil y arriesgado, para un peleador que realmente creo que tiene mucho que dar todavía en súper ligero, debería de buscar unificación en súper ligero antes de invadir el welter, a donde realmente hay peleadores grandes, muy grandes, muy fuertes, pesados, va a sufrir bastante este peleador Devin Haynes, pero no dudo que pueda derrotar este sábado a Race Progress, espero que les guste este video.